Bueno, acá está la libra echada ¿Dónde está? Ahí está Ahí viene el Ramón el Martín Levantala Ramón Corre en Junta Los cachorros ¿La viste? Acá, acá, acá Ahí va Los tres cachorros Los cachorros Ahora sí Coneja vieja Se les va a meter en la laguna vieja ¿La hacés vos no? Si Se me perdió Se viene para acá de vuelta Se me perdió Ah, sí No, no la vi más Ahí la tienes Ah, se me metieron a laguna Qué hija de puta, loco Allá salieron de vuelta ¿Dónde están? Acá Vamos ¿Cómo la mira, che? Ahí está el duque Mirá cachorros, las cachorras ¡Ey tú!